Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión número 3 de la Comisión Edilicia de Agua, Potable y Sanamiento. Siendo las 11 horas con 43 minutos del día martes 19 de noviembre del 2024, damos por iniciar los trabajos de esta comisión. Le solicito a la secretaria y la regidora Tania, nos haga favor de pasar lista de asistencia. Adelante. Gracias, presidente. Buenos días. Ciudadano Oscar Ornelas Martín. Presente. Ciudadano Tania Elizabeth Gómez Martín. Presente. Ciudadano Miriam Lozano Limón. Presente. Ciudadano Héctor Abraham Velázquez Gutiérrez. Presente. Ciudadana Carolina Hernández Cervantes González. Presente. Ciudadano Juan Carlos Arellano Hernández. Presente. Ciudadana Patricia Villalobos Navarro. Presente. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Presente. Ciudadana Juana Guadalupe Reynoso Mata. Presente. Ciudadano Jairo Elías González González. Justificó. Ciudadana María del Rosario Nieto Gómez. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceres Salderete. Justificó. Le informo, presidente regidor, que somos 10 de 12 de 10. Muchas gracias. Existiendo coro se declara abierta la comisión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día. Adelante, secretario. Gracias. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Mediante el oficio número DG 67 diagonal 2024 guión 2027, suscrito por el licenciado José Luis Gómez Martín, director general de Aztepa, solicita se autorice la toma de protesta para la integración e instalación de la comisión tarifaria del organismo público descentralizado denominado agua y saneamiento del municipio de Tapatitlán, por sus siglas Aztepa. A los siguientes ciudadanos, licenciado José Luis Gómez Martín, presidente de la comisión tarifaria, ingeniero Óscar Ornelas Martín, vocal titular representante de la autoridad municipal y regidor presidente de la comisión de agua potable y saneamiento y como vocal suplente la regidora Tania Elizabeth Gómez Martín. El licenciado Atanasio Ramírez Torres, vocal titular representante de la hacienda municipal y tesorería y como vocal suplente el ciudadano Fernando Plasencia Íñiguez. Licenciado José Saúl Ayala Carvajal, vocal titular representante de la comisión estatal del agua de Jalisco, CEA y como vocal suplente el licenciado Daniel López Vázquez. Licenciado Luis Fernando Franco Alcalá, vocal titular representante del organismo operador agua y saneamiento del municipio de Tapatitlán y como vocal suplente el ingeniero Pedro Estarada Franco. Vocales A. Ciudadano Martín Omar Evangelista Pérez, vocal titular representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tapatitlán de Morelos, Jalisco, por sus siglas Canaco y como vocal suplente ciudadano Carlos Francisco Barajas González. Arquitecto Ricardo Jacinto Cortés, vocal titular representante del colegio de arquitectos de los altos de Jalisco, ACE y como vocal suplente el arquitecto de Diego Padilla Sánchez. Licenciado María Eugenia Gómez Gutiérrez, vocal titular representante del colegio de licenciados en contaduría pública de los altos, ACE. Vocales B. Ingeniero Gabriel Romero Ochoa, vocal titular representante del colegio tepatitlense de ingenieros civiles de Jalisco, ACE y como vocal suplente el ingeniero Arturo René Hernández Ruiz. Ciudadana Carla Alejandrina Plater Pérez, vocal titular representante del centro universitario de los altos, por sus siglas Cuartos y como vocal suplente el ciudadano Edgar Mariano Padilla Gutiérrez. Lo anterior con fundamento a los artículos 12, 13, 14, 16, 20, fracción 2 y demás relativos y aplicables del reglamento para la presentación, prestación de servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y disposición final de las aguas residuales del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Puntos varios, un punto agendado. Punto 5, clausura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Les pido levantar sus manos. Están de acuerdo con el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba posición unánime. Antes de continuar, doy la bienvenida al licenciado Carlos Agredano Díaz, coordinador jurídico de Aztepa y compañeros de su departamento. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Punto número 3, mediante el oficio número DG 67 diagonal 2024 guión 2027, suscrito por el licenciado José Luis Gómez Martín, director general de Aztepa, solicita se autorice la toma de protesta para la integración e instalación de la comisión tarifaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Pido que levanten su mano. Si están a favor, dale el uso de la voz al licenciado Carlos Agredano para que exponga el punto antecitado. Gracias. Muchas gracias. Adelante, licenciado Carlos Agredano. Gracias. Sí, buenos días. Muy bien. Bien. Al respecto, en este tema lo habíamos comentado en otra intervención, que la incorporación de los nuevos integrantes de la comisión tarifaria serían las personas que nos establece el reglamento de prestación de servicios. Nosotros hicimos llegar aquí a la comisión los documentos con los que se acreditan las personas que acaban ustedes de mencionar que formarían parte de esa comisión tarifaria. En el caso de, nada más hacer es una precisión, en el caso del colegio de contadores, ahorita por la mañana nos hicieron llegar, en este caso la presidenta del colegio, nos hizo llegar los documentos de su interés en participar en la comisión tarifaria, la licenciada María Eugenia Gómez Gutiérrez, y también los documentos, cuando se acreditan, que se encuentran al corriente en el pago de los servicios, que manifiestan bajo protesta a decir verdad que no pertenecen a culto religioso, que no tienen un encargo por elección popular, como lo establece por aquí el reglamento, y en general, en esencia, cumplen con los requisitos para formar parte de la comisión tarifaria, por lo que si ustedes lo ven a bien, lo valoraran también, y para que incorporaran, no nada más a la presidenta del colegio como titular, sino también a su suplente, que ya viene la persona. Entonces, el suplente sería Felipe Jesús González Pérez, entonces, incluiría en el dictamen también. Sí, es correcto. Igual comentar, Carlos, como complemento a tu participación, que por reglamento, el representante, o los representantes del Colegio de Arquitectos de los Altos de Jalisco, hace, quedarían fuera, para cumplir específicamente con el reglamento. Tenemos dos espacios aquí, que uno es para los ingenieros y otro para los arquitectos. Anteriormente estaban unidos los dos, ya están separados. Entonces, por comentarios que hemos tenido aquí, entre los integrantes de la comisión, se decide que los que representan a este colegio de arquitectos, pues, no formarían parte de la comisión. ¿No estás de acuerdo? Sí, está bien. Nada más, prestarles un detalle. Si hay un acuerdo de ayuntamiento donde se autorizó que se incorporaran, sin embargo, entiendo el tema del reglamento. Finalmente, sí es cierto que están incorporados unos en el Consejo Directivo, otros en la comisión tarifaria. Pero había habido por ahí hace tiempo un acuerdo de ayuntamiento donde se autorizó que también se incorporaran ellos a la comisión. No está en el reglamento, que es lo que parte, lo que platicamos en alguna ocasión, que si habría que hacer una modificación, a lo mejor, al acuerdo de creación del organismo operador, al reglamento de operación de servicios y analizar esa circunstancia. Igual el reglamento, pues, está por sobre. Regidor, presidente, una duda. No sería conveniente que si hay un acuerdo de ayuntamiento también participen, porque creo que los arquitectos tienen un peso muy importante en el municipio, como para dejarlos fuera, pero es mi comentario. Si hay un acuerdo de ayuntamiento no creo que exista el problema para que estén dentro, o existe alguna problema. Esto fue a raíz de que en la última comisión que tuvimos se comentó por algunos integrantes de la misma de que se apegara a la conformación de la comisión tarifaria y específicamente a lo que viene en el reglamento. A raíz de eso, en sí, de mi parte, de manera personal, no tendría problema de que participaran ambas instituciones, y más porque participan activamente ellos en el Consejo de Administración y en los comités de adquisiciones y de compras. Entonces, a diferencia de algunos otros, sí participan en las decisiones del organismo. Igual, sí le comentaba al licenciado Carlos, y voy a hacer referencia a que acuerdo de ayuntamiento, pero sí recuerdo algo de este asunto anteriormente. ¿Lo tienes a la mano? Sí, si quieren se los leo, porque tenemos la misma circunstancia con Coparmex, ¿verdad? Antes de leérselos, les comento, yo creo que a lo mejor ese ha sido el tema. Creo que el espíritu siempre de estos acuerdos de ayuntamiento ha sido como ser coherentes con la participación de los ciudadanos en los colegios y en las comités. Lo curioso nada más es que no se hacen las modificaciones al reglamento para que quede de una vez desde el ordenamiento municipal ya estructurado y se ha venido subsanando con acuerdos de ayuntamiento. Creo que por eso se han hecho este tipo de acuerdos. Miren, el acuerdo, es un oficio que le dirigen al ingeniero Francisco Vázquez Zárate, en su momento director general de Aztepa. Es un oficio que lo dije, la licenciada Lucia Luna López Villalobos, secretario general, y dice, por este conducto me dirige a usted para hacerle su conocimiento que en sesión ordinaria de ayuntamiento número 14, de fecha 7 de marzo del 2019, mediante acuerdo número 192-2018-2021, se aprobó por unanimidad de los 16 integrantes del cuerpo de inicio, se autorizó con fundamento en el capítulo 3º, artículos 12, 13, 14 y 15, así como artículos 20, fracción segunda del reglamento para la operación de los servicios de agua potable y alcantarillado de saneamiento y disposición final de las aguas residuales del municipio de Tefacitlán de Morales, Jalisco, la integración y toma de protesta de los miembros de la comisión tarifaria de este organismo operador, denominado Agua y saneamiento del municipio de Tefacitlán, a los integrantes del Colegio de Arquitectos de los Altos AC, para quedar de la siguiente manera, como en su momento como vocal titular, el arquitecto Diego Padilla Cerratos y como suplente, el arquitecto Ricardo Jacinto Cortés, con fecha del 8 de marzo de 2019. Ese es el acuerdo en cuanto al colegio. Carlos, una duda nomás informativa. Los vocales ahí ven, tienen derecho a voz, más no de voto, ¿eh? En la comisión tarifaria. No, sí tienen derecho a voto. ¿A voto? Sí. Lo que pasa es que el reglamento de prestación de servicios establece que para efectos de los integrantes de los ciudadanos, bien, le leo, cito, es el artículo 20, dice, la rotación de los integrantes de la comisión tarifaria se realizará conforme a lo siguiente, y aquí está el tema. La fracción primera dice, los representantes de la sociedad se fraccionarán en dos partes. La primera de ellas se identificará como consejeros A, pues creo que deberá ser vocales A, ¿no? Porque no es consejo como tal. Quienes por única ocasión durarán en tres años en el encargo. Cumpliendo este término serán sustituidos o ratificados cada cuatro años. Al segundo grupo se les denominará consejeros B, quienes serán sustituidos o ratificados cada cuatro años. Y en la fracción segunda, las autoridades municipales serán renovadas de acuerdo al nuevo periodo de gobierno de que se trate y el representante de la CEA será sustituido o ratificado cada cuatro años. En este asunto, cuando se formó la comisión tarifaria, nunca se especificó quiénes serían consejeros A o vocales A y quiénes serían B. En el espíritu de que no cambiaran al mismo tiempo todos y que hubiera gente con experiencia ya en la propia comisión. Entonces, todos fueron nombrados igual y han estado rotando cada cuatro años. Nosotros les proponemos, si ustedes son los que lo decidirán así o si ustedes quieren hacer algún cambio, esa es su facultad. Nosotros proponíamos que se incorporaran para subsanar esa parte como consejeros A, pero durando cuatro años en el encargo porque la comisión tarifaria ya está instalada, no es una nueva comisión. La comisión nada más están supliendo algunos integrantes, pero de una vez designarlos a los nuevos que se incorporan como consejeros A o vocales A y a los que ya están y se ratifican en el encargo como vocales B, nada más para cumplir con esa parte del reglamento y tenerlos como identificados. Porque, insisto y concluyo, finalmente cuando se inició con estos procedimientos de crear las comisiones tarifarias, desde origen nunca se les designó y todos duraron igual cuatro años en el encargo. Entonces, ahorita ya no sería necesario realmente que duren tres años porque ya están integrados y funcionando, pero pueden quedar de todos modos identificados. Yo no le veo problema legal ahí, en que nada más se les nombre unos A, otros B, pero van a estar todos cuatro años en el encargo. Gracias. Carlos, la pregunta específica, ahorita la voy a comentar porque es la pregunta. De los nueve que se llaman los vocales, ¿todos tienen derecho a voz y voto? Te explico, el artículo 13 no, el presidente tiene voto de calidad. O sea, entonces los ocho. Sí. Sí, mira, dice, exceptuando al presidente. A ver, permíteme, esto es sobre los que tienen su suplente. Aquí ya se ve más técnico. Sí, más gente parece que sin conocimiento técnico va a ser más complicada. Se ha identificado. Ah, aquí está. Mira, el artículo 18 del reglamento de prestación dice, dice, los integrantes de la comisión tarifaria tendrán derecho a voz y voto. Dice, los integrantes. Ok. Exceptuando al presidente, quien tendrá derecho a voz y solo en caso de empate tendrá derecho a voto. En este caso, como quitar, o sea, si dejamos al colegio de arquitectos, serían nueve votos más el presidente de la comisión. Que nunca habría entonces empate. Nunca habría empate. Entonces, el presidente de la comisión técnicamente nunca votaría porque no habría necesidad, porque no habría empate. Mi comentario va en relación, y lo comentaba ahorita, no al micrófono. La diferencia entre el consejo y la comisión tarifaria es que en la comisión tarifaria la tarifa que se va a implementar en todos los servicios que da STEPA o el organismo operador se analiza más técnicamente. Por ahí va mi comentario. Entonces, ahí no es de suposiciones. Es datos crudos de qué das y qué ocupas para darlo. No se lo entiendan. Entonces, en las comisiones tarifarias siempre se buscó ese voto de calidad del presidente, en este caso, del director del organismo en el caso de un empate porque se buscaba que hubiera 50-50. ¿Sí te acuerdas de eso? Sí. 50 público, o sea, 50 de los organismos, incluido la CEA, y 50 de los organismos no de gobierno. Y al integrar, al incluir al arquitecto se rompe eso para empezar. Perdón, ingeniero, nada más que recordemos que también tenemos a Coparmex. Coparmex, hay un nombramiento que se expide en su momento en favor de, en este caso, del licenciado Gustavo de la Torre para incorporarse a la comisión tarifaria. Estos dos casos, que es el del Colegio de Arquitectos y de Coparmex, es curioso, pues, en el sentido de que fue con acuerdos de ayuntamiento como se hizo esto, porque también el espíritu era que se incorporaran a la comisión tarifaria y que participaran, pues, porque participan también en el consejo y estaban interesados en estar como en esa otra parte, que ya es la parte decisiva, ¿verdad? Yo voy a comentar un solo comentario porque mi propuesta de quitar el Colegio de Arquitectos independiente del acuerdo de ayuntamiento para guardar esa integridad, porque al final, como ciudadanos, no digo general, o sea, muchas veces queremos pagar menos de lo que realmente cuesta. ¿Cuánto está el mínimo? Doscientos, ¿qué? Doscientos treinta y ocho. ¿Por cuántos metros cúbicos? Doscientos sesenta y ocho. ¿Por cuántos metros cúbicos? Son doce metros. Doce, doce mil litros. O sea, ni soñando se paga con eso, lo que sale tratar es agua, o sea, para tomarla, digamos, no, digamos, tratarla, ni... Entonces, yo, mi punto de vista para fines y con conocimiento de causa para fines de que opere bien la Comisión Tarifaria, que esté cincuenta a cincuenta para que no haya... Porque al final, si lo autorizamos así, se corre el riesgo de que en su momento por cuestiones de... No digo ocurrencias, pero algo similar, se me ocurre de que no, ¿sabes qué? No, el tres por ciento de... Lo desconocido. Entonces, tenemos que ser muy claros, o sea, debe ser cincuenta a cincuenta y que si hay necesidad, que entre el voto de calidad y siempre cuidando que el organismo sea, digamos, que sea sano en finanzas, tiene que ser de esta parte, no es que cuidar, nos gusta, no nos gusta, pero tiene que ser así. Entonces, mi propuesta es, a raíz de lo que se dijo y a raíz de lo que se dijo en la comisión pasada, respetando específicamente lo que viene al reglamento, y nos quitamos ahí, porque así se tocó el asunto y hubo hasta discusiones aquí donde se quería A y B y todo eso. Entonces, nos apegamos al reglamento, mi propuesta, mantenemos la esencia de la comisión tarifaria cincuenta a cincuenta con el voto de calidad en caso de un empate y nos quitamos de problemas todos y cumplimos lo que queramos en la última vez. Sí, perdón. Sí, de hecho, yo creo que igual a lo que se había comentado también en la otra sesión, que pudieran a lo mejor valorarse una revisión al reglamento y entonces si desean participar por parte de la ciudadanía más entes de este tipo, pues buscar ese, como usted comenta, ingeniero, buscar ese equilibrio igual y a lo mejor incorporarlos pero ya desde el reglamento, probablemente, y a lo mejor subsana esa parte y a lo mejor en esta ocasión pues quedaría en ese sentido. Miren, nomás como comentario antes de dar la voz a Juan Carlos, la propuesta de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco fue mucho mayor a la propuesta que se autorizó en consejo, ¿se acuerdan? fue un equilibrio, cuidando el buen funcionamiento del organismo y también cuidando el bolsillo de la gente, entonces, la CEA, y estoy completamente seguro, se va a ajustar a la más alta, completamente, ellos buscan que el organismo funcione financieramente bien, entonces, en este caso lo cuidaremos y más porque ya a mí ya me tocó participar en algunas comisiones tarifarias de ambos lados y sí se pone medio complicadillo el asunto y más porque los tiempos los traemos encima, tenemos que dictaminar antes del 30 de noviembre este asuntito, entonces, por eso va esa parte, no por quitarle al colegio de arquitectos ni nada, simplemente para que funcione, esa es mi idea. Juan Carlos. Sí, gracias, buenas tardes, bueno, yo quería nomás también resaltar un punto, ¿qué tanto puede impactar, bueno, en este caso el desconocimiento de la Coparmex o en el caso de ellos, el que no se les vaya a tomar en cuenta? Porque si al fin de esto te hicieron llegar a ti una petición, queremos participar, ¿cómo podría impactar el que no se les tome en cuenta? Perdón, si me permiten, igual, yo creo que no, no creo que impacte tanto por lo siguiente, porque Coparmex y el colegio participan en el consejo directivo, entonces, el consejo directivo manda la propuesta a la comisión tarifaria, pues ya decantada con una proposición y de las que ellos participan activamente, entonces, en ese sentido no quedan exactamente como fuera de no participar en el proceso, tal vez quedan en una parte que ya es al final en donde se autoriza, modifica o qué sé yo, pero en la parte, no quiero decir que la más importante, pero sí una parte sumamente importante que es la proposición y discusión de esa propuesta, sí participa el Coparmex y participa el colegio de arquitectos también, entonces, por ese lado no veo yo propiamente que estén quedando meramente fuera, entonces, yo creo que a lo mejor sí se cumple y valdría la pena que para el siguiente ejercicio se trabajara en el reglamento y se incorporara y que se quedara también con ese equilibrio en la comisión tarifaria, no más siempre sí buscando ese equilibrio 50 y 50 con un voto de calidad, yo creo que por esta ocasión yo no lo veo muy graboso pues, porque sí participan en la otra parte. ¿Algún otro comentario? No sé qué les... Aquí están dos propuestas, una, que se incluye, bueno, incluir al suplente del colegio de contadores, sí, contadores, de contadores, incluir al suplente junto con la vocal titular y en su momento continuar con la vocalía del colegio de arquitectos o en su momento dejarla fuera de la comisión tarifaria. Hay dos, no sé qué les parezca. Entonces, una sería como está, incluyendo nomás al suplente del colegio de contadores y la otra quitando al... incluir también al colegio de contadores pero quitando el colegio de arquitectos. No se me entienden. Adelante, Regidona. Buenas tardes. A mí se me hace muy interesante así como lo comentan los dos, usted y el abogado, el hecho de que sigamos lo que dice el reglamento y pongamos mucha atención en a la brevedad aclarar y corregir y con la explicación que usted nos ha dado de que no tiene mayor repercusión porque al fin y al cabo sí se les está tomando en cuenta pues yo creo que sería lo más adecuado y lo que más encaja con el reglamento y con las observaciones que vimos en la sesión anterior. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, el acuerdo sería de la siguiente forma. Regidor. Una pregunta. ¿Por primera vez va a entrar el colegio de contadores en esta sesión o ya? Como antecedente, perdón, como antecedente, doctor, cuando recién inició la comisión tarifaria sí se había incorporado pero ellos no estaban exactamente como colegio pero se les había tomado en consideración y participaron y por una discusión parecida decidió que mejor ya no participaron hasta en tanto no se formaran como colegio como tal y ahora que ya se formaron como colegio pues ya se les informó que se incorporan que tienen ese lugar. Sí, es lo que iba a comentar prácticamente que ya habían participado. Yo creo que no hay problema regidor con aprobarlo nada más que si lleve la consigna de que el reglamento se actualice y que lo hagan para que no para que pues no volvamos a estar presentando y no se quede nadie fuera sino que vean las estrategias y los puntos que por ley pueda ser benéfico para el municipio. Muy bien, entonces, si gustan lo vamos a votar de la siguiente forma. La propuesta original se incluye el suplente del colegio de contadores y se omite la participación en la comisión tarifaria solamente del colegio de arquitectos. Quien esté a favor de lo solicitado en este punto hacerlo saber levantando su mano. Se aprueba por decisión en la niña muchísimas gracias. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretaria. Punto número cuatro. Puntos varios. Hay un punto agendado. ¿Lo puede dar la lectura regidora? Claro que sí. Ingeniero Ornelas por medio de la presente reciba un cordial saludo y aprovecho el mismo para solicitarle si a bien lo tiene agendar como asunto barrio dentro de la comisión edilicia de agua potable y saneamiento la toma de protesta como integrantes del consejo directivo del organismo público descentralizado denominado agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán por sus siglas Aztepa la integración así como la toma de protesta de los siguientes ciudadanos. Ingeniero Gabriel Romero Ochoa vocal titular representante del colegio tepatitlense de ingenieros civiles de Jalisco AC Ingeniero Arturo René Hernández Ruiz vocal suplente representante del colegio tepatitlense de ingenieros civiles de Jalisco AC licenciado licenciado José Saúl Ayala Carvajal vocal titular representante de la comisión estatal del agua de Jalisco denominado CEA licenciado Daniel López Vázquez vocal suplente representante de la comisión estatal del agua de Jalisco denominado CEA lo anterior debido a los escritos recibidos por parte del colegio tepatitlense de ingenieros civiles de Jalisco AC y la comisión estatal del agua de Jalisco CEA debido a los cambios en las mesas directivas sin más por el momento me despido y quedando sus órdenes para cualquier duda o aclaración gracias adelante licenciado si en relación a ese punto también como cada cuatro años los ciudadanos que forman parte del consejo directivo y que representan algunos de los órganos que se incorporan hacen sus ratificaciones o a veces también cuando cambian en sus mesas directivas ellos designan nuevos representantes en este caso pues el colegio de ingenieros hizo cambio en su mesa directiva y ahora se incorpora el presidente del colegio junto con su suplente y en el caso de la CEA de la comisión estatal del agua también queda ahora estaba como suplente el licenciado Saúl quien ha estado participando prácticamente desde que se integró al consejo directivo así mismo es quien ha apoyado activamente en la conformación de las comisiones y demás tarifarias y es el que ahora queda como titular y otra persona como suplente esa es la razón básicamente del cambio de estas personas y se solicita que tomen protesta para que se incorporen al consejo también tenemos no tenemos que nada más serían serían ellos que tomaran protesta aparte además como integrantes del consejo directivo para poder incorporarse a la siguiente sesión muchas gracias adelante regidor no hay modificación ahora que el gobierno estatal cambia todo su personal de que posteriormente la CEA mande otro y hay que volver a tomar protesta es una duda si normalmente doctor si nosotros les solicitamos estamos como vigilando cada cierto tiempo que estén ratificando el encargo casi no ha sucedido en el caso de la CEA de hecho Saúl ha estado nada más como ya sea como titular o como suplente nada más se cambian ellos dos casi los colegios hacen lo mismo es raro que cambien personas completamente diferentes gracias alguna otra duda comentario regidores regidoras muchas gracias bueno comentar fue como punto vario porque bueno apenas nos hicieron llegar las solicitudes de ambas organismos o dependencias y porque el consejo directivo va a sesionar a principios de diciembre entonces por eso la urgencia muchas gracias quien esté a favor de los solicitados en este punto hacerlo saber levantando su mano muchas gracias por la posición unánime pasamos al siguiente punto adelante secretaria punto número cinco clausura gracias siendo las doce horas con doce minutos doce minutos del día martes diecinueve noviembre dos mil veinticuatro damos por terminados los trabajos de esta comisión muchísimas gracias gracias venga bonita tarde